¡Oh, me encanta jugar! ¡Mineblock! ¡Es mi videojuego favorito! ¡Vamos, salta, salta! ¡Oh, la manzana! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya puedo pasarlo rapidísimo! ¡Se me da genial! La verdad que es mi juego favorito del mundo. Pero siento que no puedo perder todo el día jugando. ¿Qué tal si salgo afuera y me voy de aventuras con mis amigos? ¡Sí! ¡Nacho, Nacho! ¡Sal ya de casa! ¡Chicos! ¿Qué hacéis aquí fuera? ¡No lo entiendo! ¡Estábamos esperando! ¡Vamos, Nacho! ¡Tenemos un día de aventuras por delante! Pero no lo entiendo. ¿Qué es esta palanca de aquí? ¡No la entiendo muy bien! ¡Para acá! ¡Ay, Nacho! ¡Que has caído! ¡Eh, chicos! ¿Qué habéis hecho, eh? ¡Me habéis tirado un pazo! Ahí la llevas, Nacho. No hay mejor forma de empezar el día. ¡Oye, no, no, no! ¡Estaba jugando MyBlock y quería ir con vosotros porque me habéis tirado! ¡Sois muy malos! ¡Venga, vámonos, chicos! Esto ha sido lo más gracioso del mundo. ¿Por qué es tan tonto, Nacho? Yo, tonto, pero si yo no soy tonto. ¡Ah, yo solo quería jugar con mis amigos un rato! ¡Ah, lo sabía! ¡Tendría que haberme quedado jugando MyBlock! ¡Oh, ¿sabes qué? En fin, voy a seguir picando y voy a salir de este agujero, pero tengo que seguir por aquí. No sé, acabaré en una mina. Al menos podré conseguir diamantes. Bueno, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. He conseguido un montón de diamantes. Tengo 17 y un montón de hierro gracias a llegar a la mina. Bueno, por la trampa. En fin, sí, sí, sí. ¡Soy rico! ¡Oh, qué bien se está aquí sin escuchar la irritante voz de Nacho! Tienes razón. ¡Qué gusto pescar! ¡Oh, espera! ¿Qué? ¿Cómo que la irritante voz de Nacho? ¿De qué hablan? ¿Qué hacen ahí mis amigos? Deberíamos hacerle más trampas así para que no esté todo el día molestando. ¡Oh, no! Pero, pero, ¿acaso yo molesto a mis amigos? ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Oh, se están portando muy mal hoy conmigo! ¿Sabes qué? Pues me voy a reír de ellos. Les voy a enseñar todos los diamantes que tengo para darles envidia. Así sabrán que sus trampas no me ponen triste, sino que me dan las cosas que quiero. Eh, ah, ah, chicos, chicos, ¿cómo estáis? Hola, Nacho. ¿Qué haces aquí? ¿Has conseguido salir de la trampa? Eh, sí, he salido de la trampa y además he conseguido un montón de diamantes gracias a vosotros, chicos. Quería daros las gracias por tirarme por ese agujero. Pero las gracias, sí, solo queríamos estar tranquilos un rato. Eh, sí, porque he conseguido muchos diamantes y estos diamantes van a ser todos para mí y no los voy a compartir con vosotros. ¿En serio? No, sí, 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 son todos para mí, Dagar. Oh, no, Lía, ¿qué hacemos? No nos va a querer dar los diamantes después de hacerle la trampa. Tenemos que disimular y portarnos bien con él. Oh, sí, espera, Nacho, espera. Ah, ¿qué pasa, Dagar? No os voy a dar ningún diamante, os habéis portado muy mal conmigo. Pero tenemos que explicarte por qué hicimos la trampa. Eso, eso. Queríamos hacerte sentir muy mal para ahora darte una sorpresa y que te haga sentir muy bien. ¿En serio? ¿Una sorpresa que me haga sentir muy bien? Ah, no creo. No haces sentir mal a un amigo para luego hacerle sentir bien, no tiene sentido. Que sí, que antes estabas triste, pero ahora vas a estar súper fenomenal porque tenemos la mejor sorpresa del mundo. Bueno, vale, pues entonces ¿cuál es esa sorpresa, chicos? Os creo. Somos tus amigos, ¿cómo no nos ibas a creer? Pues para ver la sorpresa tendrás que ponerte esto en la cabeza, no vas a poder ver nada. ¿En serio? ¿Pero y por qué? Bueno, me lo voy a poner, no pasa nada. Sí, sí, espera, chicos, no veo nada, no veo nada. ¡Ah, no veo nada! Tranquilo, Nacho, estate quieto. Vale, vale, me quedo quieto, llévanme la sorpresa, llévanme la sorpresa. No solo ven por aquí. ¿En serio? ¿Ya estamos? ¿A dónde estamos llegando? ¿Lo tenemos ya? ¿Lo tenemos ya? No, Nacho, no puedes saber nada. Ya está, chicos, ¿ya puedo abrir los ojos? Sí, Nacho. Ya puedes abrir los ojos. ¡Oh, sí! Esperad, ¿dónde estoy? Estoy rodeado de tiburones. ¡Ah, chicos, chicos! ¿Por qué me habéis dejado aquí? ¡No, no! ¡Ah, están hambrientos! ¡Están hambrientos, chicos! ¿Por qué se están malos? Te van a comer los tiburones. ¡Eh, pero ayudadme, dejadme subir al barco, por favor, por favor! Lo siento, Nacho, en nuestro barco no hay hueco. ¡Ah, no! ¡Te he girado a toda la costa! ¡Ah, vienen a por mí! ¡Vienen a comerse, Nacho! ¡Qué bueno! ¡Socorro! ¡No, no, no, soy capaz de salir del agua, vale! ¡Fuera, fuera! ¡Menos mal! ¡Ha logrado salir! ¿Por qué me habéis hecho eso? ¡Casi me comen una pierna! Era de chill, Nacho, era de chill. ¿Qué? 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 ¿Eso no es de chill? ¡Oh, no lo puedo creer, chicos! ¡Os estáis portando muy mal conmigo! ¡Es porque tú otros días también te has portado fatal con nosotros! ¡Hasta luego, Nacho! ¡P-P-Pero, chicos, os vais! ¡En serio, me dejáis aquí! ¡Oh, no puedo creerlo! ¡Mis amigos se están portando fatal conmigo! ¡Oh, y no sé! ¡Oh, espera! ¡Claro que sé! ¡Oh, oh, sé cómo puedo trolearles de vuelta! Bueno, arrepentirse de haberme tratado así de mal. ¡Sí, voy a terminar de hacer este portal! Ahora solo tengo que poner en los ojos de Ender. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Oh, tres ojos más! ¡Y esto estaría listo! ¡Wow! ¡He preparado en el mundo del End la sorpresa perfecta! Solamente se tendrán que tirar por el portal y allí recibirán su merecido. ¡Me vengaré de ellos! ¡Wow! Creo que es la mejor idea que he tenido en miles de años. Pero todo está al otro lado del portal, así que... ¿Cómo puedo hacer para que crucen este portal sin que sospechen nada de mí? Porque probablemente lo harán. No lo sé, eso será problema de Nacho del futuro. Así que, espera, creo que les vi jugando por el parque. ¡Oh, sí! Están por ahí corriendo. Están por ahí. ¡Eh, chicos! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal, qué tal? ¡He vuelto! ¡Nacho! ¿Cómo has llegado hasta aquí otra vez? Pues he pensado que podríamos jugar todos juntos en el parque. ¿En el parque? ¡Pes, si estamos jugando nosotros! ¡Oh, en serio! No me vais a dejar jugar con vosotros. Pero, 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 si os había preparado una sorpresa. ¿Una sorpresa? Sí, sí, os lo juro, os lo juro. Es un regalo para vosotros. Ah, pues entonces sí queremos estar contigo. En fin, voy a obviar que eso es un poco de aprovechado. Pero seguidme porque os va a encantar. ¡Vamos, vamos, vamos! Está aquí al lado, justo al lado del parque. Vamos, ¿lo veis? Es esto de aquí. ¡Fijaros! ¿Esto es la sorpresa? ¡Sí, es un portal alentos! He preparado una sorpresa al otro lado del portal. Solo tendréis que cruzarlo. ¡Guau! No lo sé, Nacho. ¿Cómo nos podemos fiar de que no es una trampa y de que no te quieres vengar de nosotros? Ah, bueno, pues en realidad no hay ninguna garantía. Así que no te puedes fiar. ¡Venga, todos para adentro! ¡Vamos! ¡Venga, Cholay! ¡No, no, no! ¡No quiero que me pilles a mi toque! ¡Tú te vienes conmigo! ¡Vamos a entrar al portal! ¡Acabo de meter a todos por el portal, pero yo no puedo entrar por aquí porque yo tengo mi otro portal secreto. Sí, 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 sí. Es el mejor plan maligno que he ejecutado en mi vida y el portal está justo por aquí. Gracias a esto podré ir a su mundo y trolearles. ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya estoy! Chicos, ¿dónde estamos? ¡Lo he conseguido, sí! Vosotros estáis ahí encerrados y yo estoy aquí fuera. Nacho, ¿qué es este lugar? Chicos, bienvenidos al vacío. Pasaréis aquí encerrados las próximas 24 horas. Fijaros, no hay nada más afuera que... ¡Oh, no! Ese vacío donde se caer moriréis para siempre. ¡Wa! ¡24 horas! ¡Eso suena como 25 años! Pues sí, chicos. Y todo eso por portaros mal estaréis ahí encerrados. Y como tengáis mala suerte, podréis caer hacia abajo. Pero no serémos tan tontos de caer, ¿no? Bueno, os iré haciendo distintas trampas para que lo paséis peor. Sean las peores 24 horas de vuestra vida. ¡Oh, no! ¡Oh, me parece fatal! Como no nos dejes salir de aquí, te daré una ensalada de puñetazos. ¡Dagar, no me puedes dar ninguna ensalada de puñetazos! ¡Mira dónde estoy! ¡Ja, ja, ja! Estoy súper separado. ¡Oh, no! No puedo llegar hasta allí. En fin, chicos, hoy mando como vosotros y como seré vuestro jefe, en este sitio hay unas cuantas reglas. ¿Reglas? A mí la única que me da reglas es la chancla de mi mamá. ¡Ah! Pues hoy seré peor que la chancla de cualquiera de vuestras mamás, así que todos escuchadme. ¡Ah! Voy a remarcar cada una de las reglas. Y la primera de todas es que tenéis que permanecer en el vacío las 24 horas completas. ¿Qué? ¿Completas? Sí, 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 hasta que yo no diga que podéis salir, no podéis escaparos. Sí que nos va a salir caro haber troleado a Nacho. Ah, bueno, pues esa sería la primera, pero la segunda regla es no pelearse, no os peleéis entre vosotros. ¿Para qué querríamos pegarnos? Solo queremos pegarte a ti. ¿En serio, eh? Pues a mí no me vais a hacer nada, eh, que soy vuestro jefe ahora mismo. Estoy muy enfadado contigo, Nacho. ¡Dagar, creo que no vas a llegar, por muchos puñetazos que lances! En fin, vamos a por la siguiente regla, que es que no se puede llorar nada, en lo absoluto, cero. ¿Llorar? Dices hacer como... ¡Wow! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Que no se puede llorar! ¿Quieres parar, Dagar? ¡Wow! ¡Qué triste estoy por estar aquí encerrado! ¡Wow! ¡No, chicos, está prohibido! A partir de ahora no habléis o tendréis consecuencias. Me voy a portar muy mal con vosotros, ¿lo entendéis? ¿Pero por qué, Nacho? Es todo para que aprendáis la lección de que no podéis trolear a vuestro amigo, porque sí. Así que vamos a por la siguiente regla, que es hacer todo lo que Nacho diga. Por supuesto que hoy seré vuestro jefe, entonces me tenéis que hacer caso en todo. ¿En todo? Sí, por ejemplo, si os digo que os pongáis a hacer ejercicio, todos tenéis que poneros a hacer ejercicio. ¡Vamos, vamos! ¡Todos, todos! ¡Ahora mismo! ¡Mira qué ejercicio! Espera, Dagar, pero eso no es un ejercicio, eso no te lo voy a pedir hacer. ¿Qué haces? ¿Cómo que no? Es un baile y fíjate qué chulada como bailo. ¡Ah, chicos, parad de vacilarme! Tengo el control sobre este mundo, no queráis hacerme enfadar. Bueno, bueno, vale, vale, ya paro. En fin, y solo quedan las dos últimas reglas. No trolear a Nacho nunca más. Cuando salgamos de aquí no vale hacer troleadas nunca más a Nacho, porque se enfadará y nos meterá en un sitio como este. Bueno, eso veremos si la cumplimos. Y la última de todas es que tenéis que suscribiros a Nacho. Todos tenéis que estar suscritos. Bueno, esa en realidad es la única que cumplió. En realidad, yo fui tu primer suscriptor. ¡Sí! Ah, bueno, creo que en realidad ahí tiene razón. Dagar fue mi primer suscriptor. Pero tenéis que cumplir todas las demás. No vale solo cumplir una o enfadaréis mucho al dueño del mundo. ¡Pues que se enfade! ¡Vamos a romper la regla de pegarnos entre nosotros! ¡Sí, batalla a acampar! ¡Eh, no, chicos! ¿Qué hacéis? ¡No, no! ¡Que no vale pegarse! ¡No vale! Pues, ¿sabéis qué? Todas las reglas que rompáis tendrán consecuencias. Así que voy a venir aquí al botón de tamaño. Si le doy a este botón, vuestra isla se quedará enana. Así que, ¡por portaros mal! ¡Espera, Nacho! ¿Qué has hecho? ¡Oh, lo hice! He dejado vuestro islote mucho más pequeño. ¡Oh, no! He estado a punto de caerme, Nacho. Pues claro, chicos, eso es lo que pasa cuando rompáis las reglas. Así que como os paséis rompiendo reglas, que ahí estáis de aquí, vuestro islote se quedará súper pequeño hasta que quede solo un bloque y os caigáis al infinito. ¡Wow! ¡Nacho, pero no nos hagas esto! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No, no, no, Dagar! ¡Para, para! ¡No llores! ¡No llores! ¡Es que recuerda que llorar es una de las reglas y llorar se hará más pequeña la isla! ¡Nacho, es que no quiero morir! En fin, relájate, Dagar, ¿vale? Vamos a empezar con las actividades del día. Y la primera de todas va a ser que os voy a traer la comida. ¿Estáis hambrientos? ¡Sí, sí, sí! ¡Comida, comida! ¡Por favor, tráenos pizzas! Bueno, pizzas, vale. Podría intentarlo. Déjame ver qué tengo por el frigorífico. ¡Espera! ¡Pizza! ¡Ensalada de Enderman! ¡Pata de Enderman! ¡Una berenjera! ¡Jugo de dragón! ¡Estas cosas son asquerosas! ¡Ya tengo vuestra comida, chicos! ¡Espero que esté deliciosa! ¡Tengo mucha hambre! ¡Sí, tranquilo! ¡Te va a encantar esta comida! ¡Tiene muy buena pinta! Así que tengo que acercarme primero con pocos de bloques. Vamos, estoy demasiado lejos para tirarnos la comida desde arriba. Vale, perfecto. Justo por aquí. Y, chicos, aquí os traigo vuestro menú del día. Lo primero, ensalada de Enderman, ¡Berenjena, pata de Enderman, jugo de dragón, sopa de verruga y tostada de Enderman! ¿Pero qué es esto, Nacho? Pues es la comida que se come en el vacío, así que tenéis que comerosla porque os obligo. ¡Oh, no, no! Esto tiene pinta de estar asqueroso. Bueno, pero si no la comes, estarías incumpliendo una de las reglas y se haría más pequeño tu círculo, así que vamos, tenéis que comer eso. ¡No nos puedes obligar a comer! Pues claro que puedo, os habéis portado fatal conmigo, así que vamos, tenéis que comer toda esa comida. Dale, voy a comerme la sopa de verruga. ¡Qué asco! ¡Eso es asqueroso! ¡Voy a tirarlo todo! ¡No, no, no! ¡No tires todo! ¡Te he dicho que no tires la comida! ¡Era importante! ¡Pero eso no era ni comida! ¡Estaba asqueroso! ¿Sabéis qué? No la habéis comido, la habéis tirado. Voy a de nuevo darle al botón porque sabéis quién manda aquí. Yo soy vuestro jefe, así que botón de tamaño. ¡No lo he hecho otra vez, no! Bueno, pues ya está. Ahora se ha hecho un poquito más pequeño, aunque no se nota mucho, solo han sido unos... ¡Oh, sí, se nota! ¡Qué malos son! No, chicos, tenemos que hacerle caso, si no la base se va a hacer cada vez más y más pequeña. Muy bien, Nick, ¿lo has entendido? Podrías habernos encerrado con Tony y Abby, hubiera sido más divertido. Ah, o sea, aquí encima os parece mal que no estén Tony y Abby. ¿Cuándo habéis sido solo vosotros los que me habéis troleado? Bueno, sí, entre más amigos mejor, ¿no? ¿Entre qué más amigos? Pues como hoy soy malvado, os voy a traer unos amigos. Entonces no entiendo, no eres malvado, eres bueno porque nos vas a traer compañía. Eso sí, no te preocupes, por aquí tengo compañía que puedo traer con vosotros. Puedo generar por aquí Endermite, sí, sí, sí. Estas son como las ratas del vacío, así que harán buena compañía, mis amigos. Sí, chicos, os traigo por aquí la compañía que esperabais. ¡Uh, qué bien! Lo has traído a nuestros amigos. Espera, Nacho, si vienes tú solo. Por supuesto que los he traído. Solo tengo que colocar por aquí los bloques y aquí tenéis a vuestros nuevos amigos. ¡Los Endermites! ¡Ahí los tenemos! ¡No! ¡Son las ratas del vacío! Voy a llenar todo esto de estos bichos, aunque si a mí no me ataquen. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adiós, en daño! ¡Ahí os quedáis a pelear todo el rato contra ellos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sacadlos de la plataforma, chicos! ¡Sacadlos de la plataforma! ¡Con muchísimo! ¡Cuidado, no os caigáis, no os caigáis, que os podéis hacer mucho daño! Y yo de mientras voy a relajarme un poco en mi casita. ¡Lacho! ¿Cómo que relajarte? ¡Sálvanos! ¡No te vayas! ¡Ay, tenéis que seguir peleando! ¡Hasta luego! ¡Ay, qué bien! ¡Qué relax! Tengo aquí mi propia casa súper guay. No puedo creer que mis amigos estén ahí peleando con los Endermites y yo me pueda sentar a ver un poco la tele. O también puedo... ¡Oh, tengo mi propia PC! ¡Puedo sentarme aquí a jugar! ¡Ah, estaré varias horas aquí mientras mis amigos lo pasan fatal! ¡Ah, no sé si puedo acostumbrarme a esto de ser malo! La verdad es que me siento mala persona, pero es que ellos se portaron tan bien mal conmigo y sin ninguna razón, así que supongo que se lo merecen. Bueno, chicos, entonces, ¿qué tal vais? Por fin, ya hemos acabado con todos. ¿Ah, sí? No me digas. Bueno, pues, enhorabuena a vosotros seguir ahí, que yo me voy ahora cinco horas seguidas a ver la tele de mi casa. ¡Oh, no! ¡Encima se va ahora a ver la tele! Pues sí, chicos, yo soy el jefe y hago lo que quiero, así que voy a relajarme un poco. ¡Oh, qué gusto! Esta casa es muy bonita. Aunque, bueno, el color morado siempre me ha gustado. Es como el de Lía. En fin, lo que mis amigos no saben es que en realidad tengo cámaras secretas repartidas por todo el vacío. Y gracias a este monitor las puedo ver. Así puedo ver qué están hablando entre ellos. Espera, están ahí. Tengo por aquí esta cámara y también tengo esta. Creo que me gusta mucho más esta. Déjame ver qué están hablando. Tenemos que trazar un plan para alargarnos de aquí, chicos. ¿En serio, Dagar? ¿Pero cómo? Espera, ¿qué? ¿Quieren escaparse? No, no, no entiendo nada. No sé, siempre ha sido súper fácil trolearle, pero ahora se ha vuelto como malvado. Sí, ya no es tan fácil como antes. Ah, pues claro que no soy fácil. He descubierto que se portan fatal conmigo. Y encima quieren escaparse. Déjame ver cuál va a ser su plan. Dios mío. Mi plan será que nada más salga de la casa, voy a ir a darle con mis grandes músculos. Ah, Dagar, ¿qué músculos estás hablando? Pues de los míos, evidentemente. Estoy fuertísimo. Yo no veo nada. Me enfada mucho que quieran escaparse de aquí. Y encima lo hablen a escondidas, ¿sabes qué? Chicos, os he estado escuchando todo el rato. ¿Cómo quedarme con tus músculos, Dagar, si además no tienes? ¿Cómo sabéis que estábamos hablando de eso? Pues obviamente no lo habéis visto. Todo el vacío está completamente lleno de cámaras y estabais intentando escaparos. Ya sabéis que una de las reglas es permanecer 24 horas aquí. Lo siento, no queríamos, no queríamos. Da igual, habéis faltado una de las reglas, así que lo próximo que toca es que les dé de nuevo al botón de tamaño para que os quedéis en ese tirano. ¡No, no, no! ¡Tres, dos, uno, ya! Nacho, ¿qué has hecho? Esto ahora es pequeñísimo. Sí, sí, sí. La isla se ha quedado en un pedazo súper pequeño. Ahora vais a tener que aguantar. Creo que ni siquiera traéis los tres, ¿verdad? Esto es muy agobiante, Nacho. Yo no quiero estar aquí. Me voy a tirar al vacío y ya. ¡No, ven aquí, Lía! ¡Un abrazo, no te caigas! Espera, chicos, no, 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 Lía, ven aquí. Que una de las reglas es que tampoco podéis saltar al vacío. ¡No hagáis eso! No, no, Lía, ven aquí, ven aquí conmigo. Bueno, vale, perdona. Además están las reglas, está prohibido. Ah, chicos, que no vale tirarse, os lo he dicho. ¿Por qué seguís haciendo eso? Yo quiero en realidad que estéis a gusto, pero no paráis de romper las reglas que hay ahí. Nacho, en realidad no quieres que estemos a gusto. Lo que quieres es vengarte de nosotros. Ah, bueno, supongo que eso también es verdad. Es que os habéis portado mal conmigo. Oh, estás empezando a ser muy malo. Bueno, no pasa nada, chicos. ¿Sabéis qué? Os voy a dar de comer y os voy a dar de comer comida buena. Pizzas, helados, lo que os apetezca. ¿Qué os parece? Oh, en serio, sí, 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 sí. Podréis comer todo lo que os apetezca, pero con una condición. Solo podrá comer uno de vosotros y va a ser el que más amigo mío sea. ¿Cómo que más amigo? Os preguntaré varias cosas sobre mí y el que mejor responda se llevará la comida, pero el que peor responda se quedará sin comer 24 horas. ¿Qué? ¿24 horas es muchísimo? Ah, lo sé, pero así son las reglas. Al fin y al cabo yo lo voy a saber todo sobre ti y soy tu mejor amigo. Y yo soy su mejor amiga. Ah, bueno, ahora lo descubriremos, chicos. La primera pregunta es... ¿Cuál es la comida favorita de Nacho? ¡Oh, yo lo sé, yo lo sé! ¡El bacalao, el bacalao crudo! ¿El bacalao? Yo creo que tu comida favorita es... ¡La pizza hawaiana! ¿La pizza hawaiana? ¿Qué? ¿Hay una hawaiana que come pizza? ¡No, su comida favorita es el salmón crudo! ¡Por supuesto! Ah, menos mal, pensé que no le iba a acertar ninguno. ¡Dagar, cómo que bacalao! Pero vivimos juntos todo el año, ¿no te enteras de nada o qué? Bueno, ¿quién lo iba a saber? ¡Era muy difícil! Ah, bueno, supongo que te has equivocado el nombre de pescado. Está bien. Bueno, primer punto para Lía. ¡Oh, yo lo tengo más difícil, te conozco desde hace menos! Bueno, aún tienes posibilidades. Vamos, chicos, la segunda pregunta es... ¿Cuál es la serie favorita de televisión de Nacho? ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Tiene que ser Dragon Ball! ¡Esa nos gusta a todos! Bueno, en verdad me gusta mucho Goku, pero no es mi serie favorita. Siguiente. ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Te gusta Bob Esponja! ¡Quién vive en la piña debajo del mar! ¡Bob Esponja! ¿Bob Esponja? Bueno, en realidad es una buena serie. Sí, me gusta Bob Esponja. Con su amigo Patricio. Pero, Dagar, tú a veces me recuerdas a Patricio. ¿Qué? ¿En serio? Pues tú me pareces calamardo. ¿Por qué hablas así? Ah, bueno. Que yo no soy calamardo. En fin, chicos, de todas formas, no. Bob Esponja no es mi serie favorita. Siguiente, Lía, a ver si la aciertas. ¿Tu serie favorita son los vídeos de Dagar y Nacho? ¡Sí, Lía, la has acertado, la has acertado! Creo que lo has hecho genial. Dos aciertos. ¿Entonces me puedo llevar la comida? Sí, sí, te la puedes llevar. Pero antes que nada, una última pregunta. Esta es la más sencilla de todas. Pero, ¿qué es lo que más odia a Nacho? Aparte del color rojo. Odias el baño de Tony, que siempre está sucio. Es verdad, eso lo odio. Pero no, no, hay algo que odio más todavía más que el baño de Tony. ¿La chancla de tu mamá? No, esa es buena, pero tampoco. Y Lía, a ver, ¿qué dices? ¡El colegio! ¡Oh, sí, es verdad! La verdad que odio ir al colegio. Aunque, bueno, me gusta estudiar, pero como que me aburro mucho allí. Entonces, sí, he ganado. ¡Oh, te has ganado la comida! ¡Ah, déjame ir a ver si tengo por aquí en alguno de estos cofres! ¡A ver, espera! ¡Uh, sí, aquí está! Enchilada, helado. ¡Uh, hay muchas comidas que le van a encantar a Lía! ¡Chicos, tengo vuestras comidas! ¡Sí, por fin! ¡Qué hambre! ¡Oh, sí, ahora os los llevo! Aunque lo que no saben mis amigos es que con la comida les voy a llevar una sorpresa. Voy a llevarles esqueletos de Wither. Va a ser increíble, va a ser la mejor troleada del mundo. Así que solo tengo que venir por aquí. ¡Chicos, ya lo tengo todo, ya lo tengo todo! ¿Estáis preparados? Tengo por aquí tacos. ¡Uh, esto está bueno! Son todo para Lía, ¿vale? No puede compartiros. ¡Eh, yo sí que quería darles un poco de comida! ¡Ah, bueno, vale! Si tú quieres, entonces se la puedes dar. Pero bueno, aquí tienes cuatro tacos, cuatro sándwiches de tomate, lechuga y tocino, pizza, hamburguesa con queso, helado y enchilada. ¡Esperada, Garparo, que no puedes comerlos! ¡Yo también tengo! ¡No, no, 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 no! ¡Chicos, que no, que son por alliados! ¡Oh! ¿Sabéis qué? ¡Oh, pues os voy a traer unos nuevos amigos! Bueno, o mejor dicho, una pizza nueva. ¿Una pizza, qué? Una pizza de muchísimo queso, ¡ay, tenéis a los esqueletos! ¡No, no, 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 no! ¡Po' por ellos, po' por ellos! ¡Espera! ¡Oh, no, oh, no! ¡Cuidado, Garparo, cuidado! ¡Ya caí! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Espera, mátalo, mátalo! Oh, chicos, 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 no puede ser No puede ser, Lía, ¿dónde está? ¿Qué has hecho, Nacho? ¿Qué has hecho? ¡Oh, se ha caído, se ha caído! Pero esperad, que a lo mejor vuelve a aparecer en cualquier momento Lía, Lía Oh, no, creo que no aparece en este mundo Creo que si mueres en el end, mueres para siempre ¿Qué? ¿Que mueres para siempre? ¡Oh, no, no, no! Chicos, creo que me he pasado, me he pasado Esto ha llegado demasiado lejos Ahora he perdido a Lía para siempre ¿Qué ha que has liado, chaval? Eh, Dagar, que no estamos para bromas Vámonos de aquí, esto ha llegado demasiado lejos Vale, vale, hay que volver al mundo para ver si Lía está por allí Oh, me siento fatal ahora Todo por pasarme con vosotros Sí, Nacho, tienes que aprender la lección Ha sido demasiado duro con nosotros Y por eso Lía ha caído al infinito Oh, lo siento mucho, amigos ¿Sabéis? Siempre habéis sido mis mejores amigos Pero cuando me troleáis así sin ningún motivo Como que me parece fatal Y solo quería jugar con vosotros Ahora me arrepiento con todo La venganza no se cobra, sí Venganza es tan mal, Nacho Simplemente nos tendrías que haber dicho que te había molestado Y hubiésemos parado de hacerte bromas, es verdad Oh, da igual sea como sea Ya es demasiado tarde Todo esto nos ha costado la vida de nuestra amiga Volvamos al mundo normal Creo que es el día más triste de mi vida Oh, no sé cómo va a ser ahora una vida sin Lía Me arrepiento tanto de todo lo que he hecho En fin, creo que nunca más volveré a sonreír He aprendido la lección, Daga La verdad que ha sido todo muy triste Voy a intentar al menos disfrutar de un día yo solo Espera... ¡Lía! ¡Has vuelto! ¡Has vuelto! Cuando mueres en el End vuelves al mundo normal ¿Pensabas que había muerto? Pues claro que pensé que había muerto el día ¡Sí! ¡Estar viva! ¡Humper normal! Ha sido muy malo con nosotros, ¿sabes? Así que te toca aprender la lección ¡Es para que no! ¡Qué divertido! No lo puedo creer Vale, chicos, supongo que tenéis razón Me he portado peor con vosotros Tendría que haberos dicho las cosas Sí, pero ahora te quedarás en este agujero ¡Adiós! Bueno, supongo que tienen razón Ha sido solo una trampa divertida Merezco quedarme aquí un día por lo menos Para más aventuras de Dagar y Nacho Deja tu like y suscríbete ¡Sí! Ahora mismo tienes en pantalla Los mejores vídeos del canal Así que voy a verlos todos, todos, todos Gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima ¡Adiós!